El corazón en esta vida ya mucho ha sufrido Siempre he decaído y base a sentimientos, no sé ni qué hablar Mi corazón con cicatrices, no miento Realmente no sé qué hice, no entiendo Yo solo quise amar, amar Pero llegaste tú a darme amor, a darme vida y sentimientos Esto sí es amor real Pero llegaste tú a darme amor, a darme vida y sentimientos Esto sí es amor real Tú y tú y tú, tú eres la que amo, tú eres la que quiero con todo mi ser Tú y tú y tú, tú eres la que me entrega ese amor y me lo entrega para siempre Tú y tú y tú, tú eres la que me hace en esta vida enloquecer Tú y tú y tú, tú y solo tú Y eres tú, quien más no vesiste, lo que otras no vieron en mí tú sí lo viste Ante triste y feliz tú me hiciste, ese corazón de metal tú lo derretiste Tú eres mi bella reina y yo soy tu quien Eres la rusa más hermosa de tu este jardín Mi modelo preciosa de magazine Dios es la base de lo nuestro, por eso no hay fin Y es que llegaste a mi vida y la cambiaste borraces Mis dolores los sanaste, me amaste con ternura Y lograste que conociera lo que es el amor real Tú y tú y tú, tú eres la que amo, tú eres la que quiero con todo mi ser Tú y tú y tú, tú eres la que me entrega ese amor y me lo entrega para siempre Tú y tú y tú, tú eres la que me hace en esta vida enloquecer Tú y tú y tú, tú y solo tú Y es que tu dulzura apura, todo dolor lo remedia Se fue toda malgura, se fue toda tragedia Eso me llena por completo, nada ha sido media Sinónimo de amor real, búscalo en Wikipedia Tomases ese corazón hecho un rompecabezas Y con paciencia pusiste pieza por pieza Que hubiese sido de mí sin tu delicadeza Agradecido estoy de Dios porque en ti vio su grandeza Mi vida es diferente desde que llegaste Tú me miraste y todo cambiaste Mi corazón flechaste Eso que siento no lo he sentido antes Pero llegaste tú a dar mi amor, a darme vida y sentimientos Esto sí es amor real Pero llegaste tú a dar mi amor, a darme vida y sentimientos Esto sí es amor real Tú y tú y tú, tú eres la que amo, tú eres la que quiero con todo mi ser Tú y tú y tú, tú eres la que me entrega ese amor y me lo entrega para siempre Tú y tú y tú, tú eres la que me hace en esta vida enloquecer Tú y tú y tú, tú y solo tú Y es que esto no fue por casualidad Tú y yo estábamos destinados a estar juntos en esta vida Tú me enseñaste lo que es el amor real Porque gracias a ti conocí el amor de Dios Manny Montes, baby naughty Alpha Gamble Music, Soprano Directamente desde el recinto I love you, baby 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 I love you, baby